Quiero felicitar a Luis Darío y a su equipo de trabajo por estos cuatro años en La Razón. Felicito de manera especial al Diario Digital La Razón por mantenernos informados día a día de todo lo que acontece a nivel nacional y local. Quiero felicitar a La Razón estos cuatro años en servicio a los monterianos, nos ha brindado información de calidad día a día. Yo diariamente lo sigo y me mantengo informado de qué es lo que pasa en el país, a nivel local, a nivel nacional. Quiero felicitar al Diario Digital La Razón por sus cuatro años. Los considero como un diario muy dinámico y los leo mucho.